Dime si ya no me quieres para solito y me retirando No quiero seguir sufriendo por tus caricias de vez en cuando Mira si tú me desprecias mi vida entera se va acabando En lugar de ser tu esposo prefiero morir tomando Tú sabes que yo te quiero güerita mía de mis amores Sería alguna flor marchita chinita mía sin tus amores Lo que no pueda decirte pa' que lo sepas lo estoy cantando Mucho, mucho tú me quieres pero tu orgullo te está matando Música Piensa bien lo que te digo si es que no quieres vivir conmigo Música Porque si nos separamos no pienso nunca volver contigo Música Esta triste despedida toda mi vida va destrozando Música Ya me voy ya me despido por tus caricias me voy cantando Música 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 Música